Cantar es una actividad social y contenedora. Estimula el esfuerzo individual para lograr un objetivo común. Los coros de la Universidad Nacional de Entre Ríos te invitan a cantar. El coro universitario Tahil Mapu se creó en 1986. Su director actual es Leonel Policastro. La gente viene a desenchofarse de su laburo, de su cotidianeidad, de su rutina. Viene a hacer algo que les gusta, viene a encontrarse con gente, no solamente viene a cantar. Y eso es algo que yo valoro mucho, que a mí me importa y me preocupa, digamos, que la gente siempre se sienta bien. Si hay un conflicto entre alguna persona, mediar y ver cómo solucionarlo, suavizarlo. A veces es más el trabajo humano que uno hace. Y bueno, eso es una función muy importante del director. El coro de la Casa de la UNER se conformó en 1987 y hoy es dirigido por Liliana Prieto. Creo que el que tenga ganas de hacerlo, que se acerque, que vea, que vea el ensayo del coro, que venga un día a la clase que damos de técnica vocal, a los ensayos. Y de esa manera yo creo que se va a animar, porque lo hacemos en grupo. Entonces es como que si vos tenés un poquito de vergüenza, queda cubierto. El coro universitario de Oro Verde nació en 2011, y su director actual es Leonardo González. Está muy bueno que esta rama de la extensión universitaria, digamos, tenga este rol integrador. Por ejemplo, cuando yo empecé en Oro Verde, y todavía es muy importante favorecer, digamos, la integración de lo que es el pueblo de Oro Verde con lo que es la ciudad universitaria, que siempre fue algo que costó, digamos, y que sigue siendo un trabajo de integración, que creo que se está dando un poco mejor ahora. Pero una actividad como el coro, o como otras actividades así, no solo artísticas, son muy enriquecedoras en ese sentido, digamos. Gracias. 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 Gracias.